Lo que sea, yo creo que tengo todo el derecho para saber qué fue lo que pasó con la mujercita ordinaria esa. Entonces déjame decirte que aquí el único que tiene cuentas pendientes eres tú. Porque desde aquella noche en que convertiste mi vida en un infierno y a mi mamá en una triste alcohólica, yo no te he visto pagar pero ni un solo céntimo.